La selección peruana sigue afinando detalles de cara a su participación en la próxima Copa América 2024, a realizarse en Estados Unidos. En ese sentido, la Federación Peruana de Fútbol, FPF, ha confirmado un amistoso de preparación contra la selección de Paraguay, programado para el 7 de junio, con lugar y hora aún por determinar. Este encuentro forma parte de la estrategia de preparación del equipo dirigido por Jorge Fosati, buscando llegar en óptimas condiciones al certamen continental. Pero antes, ¿quieres maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos en las apuestas deportivas? Entonces este mensaje es para ti. Regístrate ahora en el Masterclass Apuestas Rentables con Sistemas Automáticos BetPro y descubre cómo crear un sistema exitoso que te lleve al éxito en este emocionante mundo. Aprende a operar con confianza y disciplina, utilizando estrategias automáticas probadas y efectivas. No esperes más para alcanzar tus metas financieras. Inscríbete hoy mismo y comienza tu camino hacia el éxito. Accede al enlace en la descripción y reserva tu lugar ahora. No te lo pierdas. Volviendo con nuestro orden de ideas, luego de realizarse el sorteo, se determinó que el conjunto peruano quedaría instalado en el Grupo A de la Copa América 2024, junto a Argentina, Chile y Canadá. Sin duda, la Copa América es la competencia que ningún fanático del fútbol se quiere perder. Por ello, en el 2024 podrás disfrutar de imperdibles encuentros entre las mejores selecciones de Sudamérica e invitados de CONCACAF desde tu televisor. En esta nota te contamos todo lo que debes saber de este certamen continental. Si bien estaba previsto que Ecuador sea el país que iba a albergar el certamen, todo quedó descartado por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, quien en noviembre del 2022 explicó que su país no estaba en la capacidad de organizar la Copa América. De acuerdo al comunicado publicado por la CONMEBOL, Estados Unidos será la sede de la próxima Copa América, tal y como sucedió cuando fueron los organizadores de la edición especial Copa América Centenario 2016. Dicho certamen será coorganizado por la CONMEBOL y la CONCACAF y será utilizado por el país norteamericano como previa al Mundial 2026 donde serán sede junto a Canadá y México. Por su parte, Franco Navarro Mandayo, gerente de selecciones nacionales, reveló que la selección de Perú para prepararse para estos complejos choques, además de medirse ante Paraguay, la Bicolor enfrentará a un segundo rival en suelo estadounidense, detalles que serán anunciados próximamente. Este partido amistoso busca no solo sumar minutos de juego al equipo, sino también adaptarse a las condiciones de juego y ambiente que encontrarán en la Copa América. Y es que seamos honestos, el camino hacia la Copa América es realmente difícil. Todas las selecciones tienen que prepararse para el torneo más importante y antiguo de la historia, la Copa América de Estados Unidos, que comienza en junio. Se sabía que antes del inicio de la Copa habría una fecha FIFA doble en los primeros días de junio. La selección peruana decidió salir al campo para buscar rivales con quienes jugar. Ya se enfrentaron a dos selecciones débiles y se les ganó sin problemas. Ahora es el momento de enfrentarse a selecciones más fuertes, pero ya tenemos un plan establecido para la selección. Navarro destacó la importancia de contar con el apoyo incondicional de la hinchada, tal como se vivió en los últimos encuentros amistosos disputados en Lima. Asimismo, enfatizó en la logística y planificación cuidadosa para seleccionar el lugar del segundo amistoso, debido a las restricciones existentes en las sedes de la Copa América para realizar partidos previos. ¿Cuáles crees que sean las chanzas que tiene la selección peruana de pasar de fase de grupos? Te leemos en los comentarios, queremos conocer tu opinión. Lo que sí es seguro, es que se quiere reforzar el optimismo en el seno de la selección, que bajo la dirección técnica de Fossati, ha conseguido importantes victorias en sus recientes amistosos, reestableciendo así la conexión con sus seguidores. La FPF y el cuerpo técnico se muestran confiados en que el equipo continuará cosechando buenos resultados en su camino hacia la Copa América y las próximas eliminatorias. Aunque claro está, si realmente su primer enfrentamiento es contra Chile en la Copa América, sinceramente varios se decepcionarán mucho si muestran un pobre rendimiento. Incluso se preferiría jugar contra Bolivia, ante los cuales perdieron recientemente. Sería bueno tener una revancha contra ellos, aunque sea en Estados Unidos. Se sabe que de momento no sería un partido oficial, pero es mejor enfrentar a una selección sudamericana en lugar de jugar contra otra selección de CONCACAF que, basándonos en la estadística, de seguro no nos beneficiaría casi en nada. Un punto importante a tomar en cuenta es que el problema no es si Perú encontrará su mejor nivel, la pregunta es cuáles de las selecciones de CONMEBOL lo logrará. ¿Tú qué crees? Y es que, si miramos las estadísticas, ninguna selección de la CONMEBOL juega como la República como para compararlo, ni siquiera Bolivia o Paraguay, que suelen ser los más débiles junto con nosotros. Ahora, con eso claro, llegamos al momento de preguntarnos si este camino hacia la Copa América nos está beneficiando. ¿Es una buena decisión que Perú decida jugar contra selecciones tan débiles? Veamos los dos primeros partidos de la primera fecha doble de Fossati, que podríamos decir que fue una especie de broma, pues fueron ejercicios de prueba, pues no se disputaron enfrentamientos no contra equipos fuertes, sino relativamente más, accesibles. Primero ante Nicaragua con victoria 2-0 para el combinado de Perú, y también contra República Dominicana, con victoria, completamente merecida, por goleada 4-1, sencillamente un desempeño brutal en este arranque. La selección se fue contenta con la última victoria, pero esta próxima fecha doble no debería ser solo para probar o levantar la moral, sino para mejorar. No hay seguridad de cuánto puede mejorar Perú jugando otro amistoso contra Paraguay, considerando que ya se jugó un partido amistoso contra ellos en el pasado, el cual ganó Perú con jugadores que aún forman parte del equipo, como Tunche Rivera, quien tuvo un gran desempeño en la Copa Libertadores. Seguramente lo volverán a convocar. Carlos Askius también estuvo en ese partido, que se ganó gracias a la entrada de Cueva en el segundo tiempo. En ese entonces, Cueva era importante para la selección, pero ahora ya no lo es. Los partidos contra Paraguay en Lima suelen ser victorias habituales para nosotros, por lo que realmente no nos ayudan mucho a mejorar. Además, justo Paraguay fue el rival en la primera fecha. Para las dos primeras fechas puede que no fuera necesario esforzarse de más, pero para las dos segundas creo que es crucial dar un paso adelante. De lo contrario, nuestro primer partido competitivo será en la fase de grupos contra Chile, y podríamos encontrarnos con obstáculos inesperados, ya que hasta ahora han jugado contra equipos débiles y la gente podría decepcionarse al descubrir que la imagen de la selección ha sido distorsionada. Es mejor que se conozca el verdadero nivel de la selección antes de la Copa América, para no llevarse sorpresas. No sabemos si Fossati eligió jugar contra Paraguay y Jamaica, o si fue idea de la federación, pero tal vez no había más opciones disponibles. El camino de la selección con Fossati puede comenzar con victorias, pero como vimos con Reynoso, eso no garantiza nada a largo plazo y menos en una competición de alto nivel. Las victorias solo sirven cuando se reflejan cambios significativos en el juego del equipo, y por ahora no parece haber suficiente tiempo para ello. La mejor manera de acelerar ese cambio es enfrentándose a rivales verdaderamente exigentes. No hay que olvidar que han pasado casi 50 años desde la última vez que la selección de Perú completó la hazaña de levantar la Copa América. Con un formato distinto, en 1975 el equipo que lideraba Hugo el Cholo Sotil conseguía ante Colombia ser campeón por segunda vez. El primer título obtenido de la Copa América había sido en el año 1939, cuando Lolo Fernández condujo al seleccionado que venció a la poderosa Uruguay en el Nacional con su gente. La Bicolor jugó su primer torneo sudamericano en 1927, más de 10 años después de la creación y en la oncema edición. Aquella vez fue anfitrión y hasta logró un triunfo, por 3-2 contra Bolivia. Doce años más tarde, en su quinta participación, se consagró campeón. Fue el primero por fuera de los gigantes Argentina, Uruguay y Brasil en conseguirlo. La Copa América de 1939 se jugó en el Perú con cinco equipos, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y el anfitrión. El formato indicaba que el primero y segundo de la tabla disputaría en la final. De esa manera, Perú y Uruguay se midieron en un encuentro disputado en el Estadio Nacional. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios.